Informativo CBC, otro compromiso con la región. Entre tanto, habitantes del barrio de Cartago denunciaron ante la CBC que alguien está envenenando un samán. Los vecinos tienen sospechas de quién sería el responsable. Mientras avanza la investigación, expertos tratan de salvar el árbol. Un samán en el barrio de la Campiña de Cartago se está muriendo por envenenamiento y la CBC está contrarrestando dicha acción a fin de salvarlo. El envenenamiento prácticamente se viene observando cuando empieza el árbol a morir descendentemente, es decir, de arriba hacia abajo. Como podemos observar, ya vemos unas ramas secas. Se ha buscado contrarrestar esto con una implementación o trayendo insumos biológicos que ayuden a contrarrestar este veneno que se le está aplicando al árbol para su muerte. Una labor motivada por la comunidad del sector, quien además se ha vinculado de manera satisfactoria. De la mano de los vecinos y de la Corporación Autónoma, hemos venido liderando las acciones para mejorar el árbol. Es por eso que hemos, en días anteriores, aplicado fertilizantes al mismo para ver su mejoría. Lo podemos evidenciar. La CBC aplaude el liderazgo de los niños. ¿Quiénes están reforestando el barrio? No, pues es muy importante porque todos debemos de estar pendientes y colaborar con el recurso natural y además los árboles que nos brindan vida, sombra y más a una zona de una ciudadela, un barrio, que lo que busca es sombra para que los niños puedan jugar. De la mano de este proceso socioambiental, avanzan las investigaciones para confirmar la identidad del presunto agresor del Samán.